El doctor es miembro del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Ha sido presidente de la Fundación Marcos Morski y jefe del Departamento de Estructura de la Materia en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Actualmente es coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad C3-UNAM. Sus aportaciones a la física nuclear y molecular son reconocidos internacionalmente por descubrimientos y trabajos de investigación utilizando métodos de ciencia. Es considerado un experto en la aplicación de las técnicas matemáticas de la teoría de grupos, métodos algebraicos, a problemas de la física. Y bueno, le damos la respuesta. Muchísimas gracias. Yo, en realidad, soy un experto en temas de la interdisciplina. O sea, provengo de esta área muy lista de la física nuclear, de la física matemática, de la física molecular. Pero a partir de mi trabajo como Instituto de Ciencias Nucleares, me involucré en el que se intenta, en un momento dado, se intenta, en el que podamos charlar, encontrar, interactuar disciplinas muy diferentes. Todos sabemos que, a pesar de estar a 150 metros, un instituto de otro, una facultad de otra, prácticamente no existe el diálogo. Incluso frente a un mismo instituto, no existen espacios colectivos. Por ejemplo, este espacio, creo que hay otro auditorio, hay una sala de juntas, y lo demás son escocotos privados. Entonces, les hablaré de lo que está ya captando en la universidad, y están muy orgullosos de que está funcionando. Pero me parece una cosa interesante, que fue que me interese realmente mucho por estos problemas en el que la participación de matemáticos, de físicos, de biólogos, etc., es muy fundamental. Entonces, voy a intentar platicar de ello. Y, bueno, la plática, la palabra sistemas complejos o ciencias de la complejidad, voy a intentar comentar con ustedes mi punto de vista acerca de estos sistemas complejos, y por qué tienen que ver disciplina. Y hemos iniciado con estas imágenes tan impresionantes, no sé si algunos de ustedes ya las conocían, de los llamados estorninos, que son aves que creo que en el hemisferio norte, exclusivamente a latitudes mucho más altas que la de México, no nos vemos por aquí, y que me parece que son una muestra presionante de un, como digo aquí, movimiento colectivo y coherente, a pesar de que solo hay interacción entre vecinos cercanos. Y de alguna manera, ese movimiento colectivo, esta, digamos, que yo voy a estar convencido que hay una razón para que se comporte aquí, y que sigue un comportamiento que los físicos llamamos un comportamiento crítico. En ese texto voy a hablarles de cosas más sencillas, voy a ilustrar algunas de las cosas que hemos estado haciendo en un grupo en el C3, que hay muchísimas más aplicaciones, y aprovechar para invitarse a este proyecto, en donde nos hace falta, digamos, la concurrencia, la participación de muchas de las especialidades de la UNAM. Entonces, esto es lo que hablaba un momento, que este movimiento de minos, de alguna manera, tiene una manera intermedia entre un movimiento realmente, por ejemplo, un ladrillo que está volando, y un movimiento caótico, como por ejemplo el de moléculas en un gas. Y lo más sorprendente es ver a ciertos pájaros volando, recruzándose, y que no haya una sola colisión entre ellos. Eso es impresionante. Habría que preguntar si hay un interaccio de líderes que dirigen el tráfico o no. ¿Cómo emerge este comportamiento de autoorganismo? Entonces, voy a empezar hablando de cosas mucho más sencillas. La complejidad es sencilla, aunque se use la palabra complejo, para hablar de cosas que no es. Entonces, estaré hablando de algunos conceptos muy superficialmente, lo que es la invariancia estada, que no quiere decir otra cosa, que cuando vemos las escalas de un sistema, podemos ver realmente, estáis, básicamente una misma estructura. Esto puede ser más fácil como en el tiempo, y voy a intentar explicar de qué se trata esto. También se trata de preguntarnos a los fenómenos cuando cambiamos la escala en que observamos ese fenómeno. Una palabra tal vez más adecuada, es la auto-tut, en que de nuevo, probabilística, ustedes están, bien, esto que está aquí, ya me dijeron que con esto sí se ve, yo creía que era un brócoli, pero aunque no es exactamente un brócoli, es un fractal, que cumple precisamente en esta idea de autosimilitud aproximadamente, conocen ustedes fractales, donde esto es muy manifiesto, vamos ampliando, amplificando, vemos estructuras que estadísticamente son muy parecidas. También voy a usar parte de estas ideas de distancia de escala, unas que están muy ligadas a ti, que son las de transición de espacio. Yo creo que la mayoría de físicos o ingenieros, no sé si haya otras especialidades, son geofísicos, geólogos, y, voy a volver un segundo, y, los físicos estamos acostumbrados a hablar, de forma importante, en la termodinámica, en la mecánica estadística, de las transiciones de fase, en las que, por ejemplo, el agua, cambia, su estado, un estado sólido, un estado líquido, un estado líquido, a un estado gaseoso, y en el que suceden cosas muy particulares, en particular, voy a manifestar, aquí, voy a, intentar, clicar aquí, en el punto CRI, ocurren fluctuaciones, todas las estables, lo que no sucede, las fases estables, de la materia, o en muchos otros, entonces, un concepto, hemos empezado a aplicar, a biología, en los sistemas complejos, en general, que voy a, intentar definir, es este, de invariancia de escala, o altitud, y, hacemos la analización, de sistemas físicos, donde, precisamente, los puntos críticos, en los puntos, cambia, una, fase, a la otra, hay, una, eh, particularidad, que es esta, aviancia de escala, que se puede ver, sí, se puede observar, entonces, voy a, ilustrar, con algunas ideas, eh, la idea de fractalizar, la naturaleza, aparentemente, ha elegido, eso, en, tanto, en, espacialmente, particular en los oros, que tenemos en el cuerpo, en varios de los sistemas, aquí estoy mostrando, eh, la circulación sanguínea, como, si analizamos, de, de escalas mayores, a menores, vemos, que se ramifica, y se ramifica, y se ramifica, de ciertas maneras, más impresionante, es, el árbol froncial, que está aquí, en donde, si queríamos, medir el área, de un pulmón, de un hombre adulto, o de una mujer adulta, el área, cubre, para explicar, es equivalente, a un pulmón, aunque parezca, impresionante, pero, la fractalidad, cada vez, esto, esta, esta, autoritut, eh, representa, una manera, para, minimizar, los procesos, eh, en cuanto al sistema circulatorio, pues, nos permite, una enorme cantidad, de, de, de volúmen, ser irrigado, en el caso, la aplicación, el área de intercambio, se hace enorme, realmente enorme. Eh, también, esta fractalidad, tiene otras, trajas, por ejemplo, el hecho, del DNA, el ensamplaje, de un organismo, eh, aplica, por ejemplo, un conjunto de rejas, que nos permiten, eh, aplicarse, por un lado, de forma repetida, repetida, eh, leemos, hicimos el proceso, y repetimos, el proceso, autos, y, eh, esto, puse, que el proceso, sea, económico, que, tenga, estabilidad, tenga, estabilidad, hay muchos errores, tema, mano, tema de lectura, la gente, es sumamente complicada, se sabe que es más, ahora que hablo de epigenética, toda un, todo, más acá, de los genes, etcétera, pero, quiero, admitir, es la idea, de que, aparte, de, espacial, puede optimizar, también, el crecimiento, desarrollo, de estos, aquí, eh, quiera, digamos, pasar al área, es muy difícil, la realidad, por ejemplo, de, de nuestro corazón, o, todo, tan nervioso, sin embargo, cuerpo, es señal, eh, la más clara, tal vez, es la de nuestro corazón, la palpitación de nuestro corazón, y, una idea, quiero, eh, comunicar, que, aparentemente, la fractalidad espacial, está conectada directamente, con una fractalidad temporal, y voy a definir, más matemáticamente, en un momento, pero, estas bifurcaciones, que observamos, a nivel, de, eh, espacios, digamos, el caso del sistema nervioso, sistema sanguíneo, se manifiestan, o el corazón, la, la forma en que está, eh, construido, nuestro corazón, implica, también, las señales, por estos sistemas fractales, tienen propiedades, particulares, que también son, y, en ese contexto, esto, si, podemos, medir y evaluar, de manera, más precisa, y de eso, les voy a contar, un momento, pero antes, quisiera, desde el, filosófico, hablarles de algo, de Akausma, cerca de 50 años, un poco menos, manifestaba, hablando de, como, una frontera, y el desorden, o el, y esta idea, que parece, una idea, más, digamos, crítica, metafórica, ha resultado, tener, una validez, y una, cuantificación, y de eso, les gusta, platicar un poco, está en un extremo, en, 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 el famoso determinismo, el reduccionismo, si ustedes quieren, por el otro, está, desorden, que curiosamente, ambos, nos permiten, describirlo de manera, bastante precisa, estos extremos, pero hay algo, esto, vamos, en la frontera, Kaufman llamaba, eh, la frontera entre el orden, y el caos, que es la vida, tiene un comportamiento complejo, y que voy a definir, voy a tratar de definir, a qué se refiere ello, pero primero, cómo se, en el tiempo, yo les decía, la fractalidad, estas, pero, en cambio, decir, la, voy a, regresar, perdonen ustedes, eh, de hecho, eh, si pusiéramos una caja negra, ¿no? esta caja negra, y metiéramos adentro, un objeto, por ejemplo, un reloj suizo, un reloj Rolex, un, este, un reloj muy preciso, un reloj atómico, en otro, en otras, condiciones, podemos poner, por ejemplo, una, una cantidad, de átomos, radiactivos, sabemos que, aleatoria, y, instalamos un sistema, para que, se buscan señales, ok, eh, estos son procesos, aleatorios, el radioactivo, el reloj, que es suizo, y no es mexicano, será muy preciso, se tirará, señales, es un patrón, muy rígido, bueno, la vida, como queríamos, podríamos poner una pequeña lagartita, ponerle un, una especie de, electrocardiograma, de su, de su, ah, ya está, y entonces, eh, intentar ver, de qué manera, se refleja la diferencia, podremos adivinar, y, dilucidar, la diferencia, entre algo muy rígido, algo aleatorio, y algo interno. Entonces, para seguir con la filosofía, para mostrarlo, si, aquí, muchos físicos, se me han ido a la yobular, aunque yo, lo he estado diciendo, uno es Jacques Monod, eh, famoso, biólogo, que nos dice, el famoso libro, de la Sardin, que los organismos, son compatibles, las leyes, de la, y de la química, de interacción, de la materia, pero no, consecuencia de ello, eso suena, le suena como misticismo, o algo por el estilo, pero no, es esta autorgan, que vemos, al pasar, escala, ahora, y voy a, hablar de ello, un poco más, entonces, lo dice, es un poco autor, de los libros de bioquímica, en que, la materia, no solo interactúa, se organiza, se autoorganiza, y aunque conocemos, las líneas, las líneas, profundas, los, la gente, de partículas, el, está, cree que, ellos están en el, en la más, profunda, de las, ciudades, eh, famosamente, Jacques, cuando, diseñó, cuando, digamos, inventó, la, la cuántica, relativista, se le ocurrió decir, su brillantez, lo demás es química, con gran destreza, ¿no? Entonces, no, es así, la, la materia, se autoorganiza, y, eh, nosotros podemos, tomar una cebolla, que es la naturaleza, irla, eh, quitando capas, capas, pues, entendiendo que, que pasa con cada tapa, nosotros, ya acabamos de, de pelar esa cebolla, pero hacerlo al, no depende, de lo que pasa, de los átomos, no depende, de los átomos, de las partículas elementales, no depende, del comportamiento de fluidos, directamente, de las moléculas, constituidos, si depende, de alguna manera, general, la viscosidad, del líquido, etc., pero no importa, los procesos a nivel, no podríamos, el comportamiento, de las capas superiores, a partir de las inferiores, y eso, están, de alguna manera, refiriendo, estos famosos científicos, pero voy a entrar, a un tema, de, de complejidad, estábamos diciendo, que entre el reloj suizo, y el, el decaimiento, hay algo inicio, bueno, la señal, más, directa, más, de seres humanos, y de, casi todos los animales, hasta los musanos, C, elegans, que tienen su propio corazón, que no es un corazón, pero del que también les voy a hablar, en un momento, es esta señal, Carlos, entonces, midamos, las fluctuaciones, que ocurren, entre pico, es complicado, aquí lo estamos poniendo, de manera esquemal, pero hay un pico mayor, que se llama R, y estos, estas distancias, estos intervalos temporales, entre R, 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 podemos medir, como fluctúan, esto es algo, por ejemplo, médicos, no hacen, ¿no? Entonces, ya les contaré, hablando con cardiólogos, en el Nacional de Cardiología, y les hemos llevado, pues, esta, esta gráfica, que estamos trabiendo en un momento, se entiende, ¿verdad? No solo es, uno cardíaco, uno, tantas palpitaciones, por minuto, aquí está esta persona, a ver, tienen, la misma, frecuencia cardíaca, ¿ok? Que está aquí, como, sesenta y cinco, situaciones, por minuto, una vez, cada segunda, se llama, salud, etcétera, eso es un dato, los cardiólogos, embargo, hoy, en T, tuve la, digamos, el descaro, de ir, a ver, señores, estas gráficas, están aquí, representan, la frecuencia, eh, cardíaca, pero, de palpitación, en palpitación, podríamos haber puesto, intervalos, este es el inverso, entonces, tenemos, muchas diferencias, estas cuatro, personas, de cómo varía, la frecuencia, esta, esta persona mantiene, como el reloj suizo, se parece al reloj suizo, esta otra, también, un oscilador armónico, una, una, una senoide, esta, se ve, variable, bueno, efectivamente, cuál es el corazón, bueno, este, hubo un silencio, estaba lleno, blancas, expertos, llega un físico, un cierto descaro, de cual, no sano, hubo un silencio, bueno, este es un silencio, cardíaca, este también, tiene insuficiencia, cardíaca, este está fibrilante, sí, que el corazón, se ha ido, a un extremo, de, total descontro, de sus variaciones, entonces, eso, ven ustedes, se parece mucho, al ruido blanco, y en cambio, este, que yo digo, que es como una mariposa, tanto para arriba, y para abajo, es el corazón sano, tiene fluctuaciones, pasiva, para abajo, para abajo, etcétera, que hacen, que esto sea, una señal compleja, y voy a tratar, de mostrarles, especialmente, hemos, análisis, mucho más complicado, pero, esto es muy, interesante, porque, por ejemplo, hablando, interdisciplina, etcétera, esta es una cuestión, que ya tiene, algunos, nosotros, los iniciadores, pero, que aún, no se incorpora, a la, digamos, a la cultura médica, el tomar en cuenta, situaciones, y qué significa, porque, la rigidez, situaciones, tipo, reloj suizo, es una, es un problema, salud, que cuando se pierde, el plan, el control, como en el caso, núcleos radioactivos, está a punto, de fallecer, el problema, y en cambio, el control, no parece, moverse, de una manera, entonces, bueno, los físicos, de las áreas, no son blandas, y entonces, existen, muchas, de la parte, desde el lado derecho, estoy poniendo, una de las maneras, de analizar, es, el espectro de potencia, que es la transformada, que viene, o sea, qué frecuencias, dominan, señal, y, una disculpa, en esta, en esta, diapositiva, estoy mostrando, entonces, el cuadrado, que es el power spectrum, y este, es el famoso ruido, aquí no hay información, alguna, es totalmente, aleatoria, que vaya para arriba, o para abajo, la señal, y eso se manifiesta, como una, digamos, una señal plana, en el sentido, que todas las frecuencias, están presentes, todas, en el caso, del ruido brauquiano, es el caso del borracho, que camina fuera de su casa, y tiene, digamos, la posición, hacia adelante, hacia atrás, totalmente aleatoria, y lo que estamos midiendo, aquí, la vertical, es, que tan lejos, vemos, que hay una correlación, muy grande, y aunque aquí, hay que notar, que aquí hay, escala, aquí, acá, se puede ver, que el ruido brauquiano, da lugar, en escala logarítmica, a que las amplias, de las frecuencias, sean grandes, en frecuencias cortas, y caigan rápido, como uno, en frecuencia al cuadrado, eso quiere decir, la uniano, toma exactamente, lo grafica, hace la transformación, uno encuentra, el de cada quien, entre, que va como uno, entre la frecuencia al cuadrado, de la amplia, la tamaño, representativa, y, curiosamente, este, decía, ojo, un poquito más parecido al corazón, tiene este, como intermedio, que se llama, ruido 1, y que es muy famoso, en la literatura general, porque, aparece, una cantidad enorme, no sabía, aún, yo creo, saber más o menos, por qué hay este comportamiento, por qué, se producen tantos, y tantos fenómenos, por decir algo, uno analiza, las fluctuaciones, cultivo de bacterias, ¿qué quiere decir eso? crece, y se crece, crece, y se crece, la amplitud, el peso, de ese vivo, un hormiguero, la población, y uno analiza, cómo, corta, y, uno entre sí, ¿no? Uno ve, temas asociados al clima, variaciones, etc., cuando hay muchas, de la cárcel, etc., y suele aparecer, o de comportamiento, entonces, hay muchísimas, que no, este comportamiento, pero, estoy mostrando, a tipos particulares, en los que hay, precisamente, extremos de, aleatoriedad, total, de rigidez, porque esto, el señor, sabe, hay una correlación, grande, en su posición, aunque sea, aleatorio, el paso, que da al fin, entonces, el otro concepto, como decía, que voy a utilizar, de transiciones de fase, y, de puntos críticos, ¿no? Entonces, ejemplo, para los físicos, el agua, en, digamos, a presión, a presiones normales, de laturas, bajas, en que hay, un solo estado, con el hielo, con el agua, el vapor, es mucho más complicado, esto, cuando hay presiones, otras presiones, el diagrama de fases, es muy complejo, pero me interesa ilustrar, que, en estos tres, regiones, en fases, hay una escala, ¿ok? en el hielo, esto, entonces, la escala, de comportamiento, en el caso del agua, el hidrógeno, define, en gran sentido, la escala, esto es importante, y en el vapor, aunque no sucede, solito, si lo ubicamos, en una caja, el camino, la temperatura, la presión, también, resulta, que está dominado, por una escala, por una escala, dada, en cambio, en los dos puntos, este es, un punto importante, y lo sabemos, aparece, muchas escalas, en principio, todas las escalas, ahí vemos, como el hielo, se está, está en el punto crítico, se está derritiendo, acá vemos, una imagen, de, la vaporización, del agua, donde aparece, otra, entonces, es más complicado, movimiento, pero, hay una, realidad, que es, esta inflación, de la escala, lo que quiero, cuando digo, aparece, en todas las escalas, es que puedo mirar, al sistema, en muchas escalas, y ver algo muy parecido, si yo amplificara, esto fuera exacto, vería cada vez, más, pequeñas, y pequeñas, y pequeñas, islas de hielo, o de gotitas, entonces, esto, esto, la escala, y la, la calidad, lleva a pensar, por, lo que estamos viendo, en la biología, tienen que ver también, con un equilibrio, entre una fase, y otra, de alguna manera, entonces, ¿qué es la crítica, al caso? Por un lado, para todas las, en una fase, dada, cuando uno, perturba, es otro punto, muy importante, esta perturba, es un efecto, local, uno puede pensar, que agita, agua, quita el vapor, o enciende, llamita, donde está el vapor, y esto, rápidamente, en esa fase, pero, cuando vemos, la transición, sucede, que, estas perturbaciones, transmiten, a todo, ¿por qué? Porque, todas las caldas, no está dominada, la dinámica, no es calda, ¿ok? Y cae, la perturbación, se transmite, lentamente, de forma, atraica, digo, a la potencia, y no decae, como sucede, en el caso, las fases, sí. Entonces, una, en la criticalidad, aunque, interactúa, este, vecino, cercano, la interacción, alcanza, a todo el sistema, en forma efectiva, y a lo mejor, ahorita, están, en los, estorninos, que les mostré, hace un rato, en, no son capaces, mil pájaros, más para allá, solo, estáis, reactuando, y reactuando, a sus vecinos, cercanos, que querrá decir, tendrán algo, que, entonces, en un sistema, crítico, perdón, el sistema, cuando es, crítico, cuando usted, en la transición, se le llama, crítico, porque, todos los, en el sistema, influyen, en todos los demás, y eso es muy impresionante, nosotros, los físicos, nucleares, particulares, aquí son mucho más complejistas, que yo, ustedes, toman, a la tierra, los terremotos, a las erupciones, que provienen, de distintas escalas, precisamente, entonces, la calidad, y la complejidad, la complejidad, que, no quisiera decir, que, pero, la complejidad, es que, las escalas, en un sistema, están, unicándose, ok, eso es la complejidad, para dar, un ejemplo, si uno, tomara, un tanque, o un lago, en ese lago, de, males, muchos, desde, plankton, hasta, panas, mosquitos, cocodrilos, peces, de diferentes tamaños, cuando, afectamos, estoy hablando, muy antifráctico, pero, que quiere decir, que afectemos, bueno, regamos, una, tóxica, o, acabamos, con una, de las, que está ahí, se, perturba, todo, todo el sistema, reacciona, y puede morir, puede irse, a otro lugar, no sé exactamente qué pasa, pero, ese es un sistema complejo, y, para mí, la razón, esta, interacción, a todas las, y en ese sistema vivimos, la tierra, la naturaleza, el cambio climático, todas estas cosas, tienen que ver, con estas concepciones, de escala, entonces, como yo soy un, y no puedo pensar en nada, como me dijo mi amigo, Krishna Singh, no dijo de mí, más yo que, él trabaja, entonces, yo no, hasta ahora, a mi edad, puede ser demasiado tarde, tengo aquí, el famoso, el otro, que muchos, incorrectamente, Aidsing, pues suena muy feo, Aidsing, pero en realidad, es un poco, holandés, que se pronuncia Aidsing, y el modelo de Aidsing, es un modelo preciso, que, nos explica, cómo funciona, un metal, un metal ferromagnético, esa que, cuando, bajamos la, bajamos la temperatura, de pronto, se convierte, en un imán, macroscópico, entonces, Curie, esposo de Madame Curie, Pierre Curie, fue el, el primero, que habló, una transición, fase, entre, el hierro, por ejemplo, a temperaturas, room temperature, temperaturas, de, normales, de un cuarto, a, bajar la temperatura, y observar, que en una, factura crítica, el, objeto, se magna, ¿ok? entonces, este modelo, no es la solución, se puede resolver, este problema, pero no la, y su evolución temporal, y lo que les quiero, que pueda ser, en que, todo lo que importa, es un, un gran, lo vamos a ver, en dos dimensiones, es suficiente, y, la, hay una receta, que cuando hay mayoría, que tienen, una dirección, hay un espíritu magneto, ¿ok? y, estos, van a tender, alinearse, aquí, como hay tres, que van hacia abajo, este, escogería, también está, y al rato, este, hacia abajo, pero hay una, temperatura, temperatura, la temperatura, agita, a estos, vecinos, que tienden a alinearse, los agita, y los hace, cambiar, en el estilo, entonces, efectivamente, es que, a la crítica, hacemos, esta simulación, con una, programa, que hemos construido, y vemos que arriba, es totalmente aleatorio, hay para arriba, para abajo, todos, y, y al medir la magnificación, que es la magnificación, medimos, cuántos están para arriba, y cuántos están para abajo, y vemos la diferencia, pues la magnificación es cero, ahí, abajo de acá, abajo, abajo de la, en cambio, se han alineado, se han alineado, y, esa es la parte de cerro magnético, se ha, se ha vuelto, todos están apuntando, pero, a la temperatura, y, que cosa observamos, y esto es, tal cual, estoy mostrando, este asunto, de, eh, la simulación, vemos que hay, islotes de magnificación, de todos los, ok, esto, por supuesto, es una aproximación, un juego, este, de hecho, la temperatura, la, la parte aleatoria, la tomamos, una distribución, que es muy universal, y podemos, que es interesante, podemos ahora, hacer que el sistema, evolucione, tenemos esta, escogemos cada vez, va a partir, para abajo, voltea o no se, randomly, etcétera, y vemos este comportamiento, entender que pasa ahora, temporal, esto es muy, esto que le estoy diciendo, pero la evolución temporal, es muy difícil, es un sistema, de chicos cuerpos, y haciéndola, si pasamos lo siguiente, en el caso, de estar arriba, de la temperatura, clica, vemos fluctuación, porque, se queda, si, sino que está oscilando, porque sigue habiendo, una temperatura, incluso temperatura cero, como es la mecánica cuántica, y lo que vemos, es una especie, de punto, que cuando vemos, comportamiento, digamos, en el, espectro de potencia, de cómo son las frecuencias, vemos que hay, como un rompito, si pudiera encontrar la flechita, aquí está, hay un rompito, de este comportamiento, lineal, esta línea, esto es logarítmico, en donde las frecuencias bajas, parecen ser, y no están, con la frecuencia, ok, vemos lo mismo, vemos lo mismo, no sé, no sé por qué brinca, debo ser yo, a temperaturas, esto está alrededor, de cero, porque, esto es magnitud, es un cero, aquí la magnitud, hay una, esta, hay un problema, que es, para abajo, para el sistema, puede estar magnitud, de un lado, del otro, pero eso, olvidando esto, también fluctúa, de una manera simple, donde, hay ruido, la misma amplitud, de las frecuencias, y luego, roto, esta, aparece una cierta, pero solo, a frecuencias altas, y en cambio, maravillosamente, cuando, esto a mí, me sorprendió mucho, me dio muchísimo gusto, aparece, esta escala, perfecta, en el momento, es decir, las fluctuaciones, ven aquí, que las, mucho más complicadas, aquí y acá, les parece, pues, ruido blanco, parece ruido blanco, mientras que acá, de nuevo, misteriosamente, se parece más, fluctúa el corazón, ok, y, hay una invariancia, escala, perfecta, en el punto crítico, es un modelo, este, lo, lo revisamos, aquí está, de nuevo, la invariancia, rota, esta es otra manera, de ver la invariancia, de escala, muy bien, se llama, de trend, de análisis, es también, muy conocida, esto es, la magnetización, a alta temperatura, se llama, fase paraplagética, la fase ferromagnética, ya se ha vuelto, vemos, también, el rompimiento, de las, de las, de la invariancia, de la invariancia, de escala, de nuevo, en ambos, de verlo, esta complejidad, esta invariancia, de escala, tanto, como en el tiempo, lo que es, pues, ese, a nosotros, no se lo, porque esto lo estamos viendo, en otros sistemas, muy complicados, donde no es posible, entender, qué está pasando aquí, hay una, un balance, hay un punto, donde la tendencia, al final, la tendencia, a hacer esto, temperatura, se equilibran exactamente, y sucede, que todas las escalas, en que fluctúa, son iguales, para amplificar, no en el tiempo, y ver escalas, de otras, minutos, de segundos, de milisegundos, y en todas, hay la misma, el mismo tipo, de variabilidad, pues me voy a tratar, ya, creo que nada más, tengo dos horas, y este es el corazón, este es, un individuo, aquí de hecho, hay, hicimos un estudio, con datos, que la red, existe, y, tomamos a, 20, jóvenes, de 31 a 34 años, y a personas mayores, de 8 a 84 años, y, hacemos un análisis, de sus, de sus, digamos, la frecuencia cardíaca, en este sentido, que les comentaba, de analizar, sus, sus, fluctuaciones cardíacas, vemos en general, el, una cierta, no es perfecta, este pico, que está, la respiración, la respiración, afecta, al corazón, pero, vemos una tendencia, a estar, cerca, también, la vemos acá, es otra, el 1, indica eso, mientras que, hay un rompente, de esta simetría, para frecuentes, altos, estucios bajas, se pierden, es temporal, yo voy a intentar, dar, qué quiere decir esto, porque si yo les muestro, una graza, este es el enfermo, pues qué interesante, quiere decir, bueno, quiere decir, y bueno, obviamente, esto es, cuando tenemos, una muestra, general, los, los triángulos, negros, están más cerca, la línea, diagonal, tan cerca, están, de la, invariancia de escala, y vemos que, viejos, que también son sanos, aquí, tienden a estar, mucho más cerca, a perder, esta situación, pero no es, hay viejos, una buena, en variante, hay jóvenes, que no la tienen tan buena, pero hay, vemos del lado derecho, esta, es una señal, y hemos iniciado, ahora sí, un expediente, en el Instituto Nacional, de Cardiología, donde, gente, opción coronaria, revisamos, su comportamiento, en este sentido, su invariancia de escala, imagínense, un médico, corazón no es invariante, o les digo, su corazón, y entonces, llaman una, entonces, hay un problema, de lenguaje, pero que, ha sido muy interesante, porque estas personas, luego las operan, las extensas, abren, y estamos estudiando, que se recuperan, las extensas, de invariancia de escala, si podemos, aquellos que van a seguir, porque hay un porcentaje alto, vuelve, a obtenerse, etc. acabamos de ver una situación, también estamos estudiando, en movimiento, se levanta, o no, el ritmo cardíaco, ante esfuerzo, entonces, es una, posible, alarma, trans, early one, de, un problema, que es de gran, por la manera, como vemos, y que muchas veces, es un infarto, entonces, tal vez, esto es, hoy, así, ¿cuánta gente, tiene acceso, en este país? Y mucho menos, análisis, de la, resonancia magnética, o lo que sea, donde se ve, qué tan obstrucción, coronaria, bueno, parece que escuchar a la naturaleza, nos puede dar información, importante, y un aviso, de que algo, está marchando muy bien, y estamos en plena, de decir, con ellos, esto lo, con esto que les decía, complejidad, disciplina. Muy bien, ahora, como, es muy complicado, seguir, ¿qué pasa cuando, también, etcétera? Bueno, les voy a adelantar, su corazón, se va, a menos, de que, ya, marchen muy, muy mal, y empiece, a tener, taquicardia, se va, hacia, entonces, de alguna manera, el corazón, ha evolucionado, igual que, en temas biológicos, en general, a este, esta cuestión, de la naturaleza, donde se optimiza, y esa es la, la filosofía, con la cual, estamos trabajando, se optimiza, la reacción, corazón, antipuertos, y campos, etcétera, ¿ok? Si es muy rígido, no puede, reaccionar, corremos, y el corazón, ya no es capaz, de adaptarse, si es muy, poco rígido, muy aleatorio, no puede, exposte, en la vida, entonces, hemos, ha evolucionado, ha evolucionado, cerebro, les voy a dar, algunos ejemplos, para vivir, en este estado, que podemos medir, los intestinales, que producen, estos órganos, entonces, esto es muy, Dios, que mi amigo, estaba, en, 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 estaba trabajando, chicos, que se llaman, C. elegantes, no puedo decirlo, que, es complicado, que miden un milito, transparentes, y él me estaba contando, yo estoy estudiando, las frustraciones cardíacas, y estos bichitos, tienen corazón, no tienen corazón, pero, tienen una, una bomba, nadan, como, en un, flujo de bacterias, espero que no sueñen, con el bicho, y en la bomba, hace que, el nutriente, pase, entonces, de hecho, es corazón, ya después, hicimos un, un trabajo, con la bióloga, hizo, su trabajo, sobre, estudiar, las situaciones, de, de esa, de esa bomba, entonces dijimos, bueno, ahora iba a salir, ceramente, difícil, entonces, bueno, seguimos un procedimiento, y estos, se des, grabamos, a cierta velocidad, complicado, porque, estos señores, nadan, rápidamente, se han dado, y otro, porque es muy difícil, pero, uno de los indicadores, se atoró, un rato, y pudimos medir, ver donde estaba, su, su faringe, exactamente, entonces, la, el área, de esa faringe, a lo largo, aquí está, y ven ustedes, que es muy divertido, porque se ve perfectamente, que el área, en ciertos puntos, quiere decir, que está contraído, y que, y que es complejo, esto no es el reloj, ni es aleatorio, entonces, lo que estamos midiendo, entonces, del área, de este corazón, del gusano, a medida, que en el tiempo, hay fluctuación, tras dimensión, dice aquí, pero lo importante, es ver, intervalos, que son, como los intervalos, R, R, corazón, y para, mente y sorpresa, este es, el resultado, es decir, que este señor, sano, vive en tres semanas, y que podemos, entonces, esta es la tesis, de Michelle Garduño, que está por presentarla, el corazón, de ese dicho, también, evolucionó, para estar, de alguna manera, en esta invariancia, de calma, en las reacciones, al medio, en el que está, y ahora, estamos, junto con un colega, médica, que dedica a ser elegante, y los hace engordar, hay, hay, pseudodiabetes, bichos, que es uno de los otros, procesos de salud, en el país, y estamos viendo, cómo se festeja, su estado de obesidad, en el ritmo cardíaco, y otras músicas, asociadas con ello, bueno, pero la pregunta es, oír, una transición de fase, en realidad, transición de fase, bueno, entonces, nos ocurrió, pedir, cómo suena, transición de fase, somos ciegos, no sabemos, podemos oír, las burbujas, de un, una cafetera, que está hirviendo, cómo, cómo, qué, 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 qué pasa, en una dirección, o en otra dirección, y, también, para nuestra sorpresa, en la zona, donde, se está, pasando, de, esto ha sido, mucho más complicado, porque aquí se registran, de micrófonos, y ver qué clase de, pero, la primera evidencia, en el caso de, la, eh, digamos, de la, de una tetera, en, en el momento, está teniendo, también, también, señalado aquí, muy parecido, a esta fluctuación, no siempre, depende, la dimensión, del sistema, etcétera, que estamos, pero, también, hay una señal, clara, y que, parece, tener, varianza, en, secuencias, que aparecen, en el sistema, y eso, muy divertido, por lo menos, les menciono aquí, eh, no nos hemos quedado, nada más, usando, eso, ya se conocen, como, el power spectrum, sino que hemos estudiado, estos, más novedosos, lejos, como puede ser, conocen, el, el método, de descomposición, en modo sentido, porque, Fourier, es, problema C, para analizar, sistemas, temporales, y este, es una, tema muy, que, nos permite, eh, estudiar, distintas, vamos a decir, escalas, por ejemplo, y que, separa, esta base, numérica, pero, muy, cómoda, y muy, como ven ustedes, cada uno de estos, elementos, no tiene una, como es Fourier, en Fourier, lo que pasa, es que, para, cualquier fenómeno, necesitamos meter, miles de frecuencias, y en este sistema, con unas pocas, son como los modos normales, del sistema, se puede, pero, yo les, promueva, a explicar, por qué, nosotros, llegamos a, a estos sistemas, críticos, en la naturaleza, y en el caso, de organismos, podemos hablar, también, de dos, influencias, contrastadas, una, la robustez, del sistema, del, lo que ha evolucionado, a lo largo, millones de años, y, la capacidad, de reaccionar, ante los cambios, en el mundo, que es, la evolucionabilidad, dice, aquí, esta, exacta, colega, de instituciones físicas, y es precisamente, por él, por esta, balance, de dos, yo les hablaba, el corazón, y poder reaccionar, es sólido, es robusto, y aquí, nuestras especies, en general, han tenido, esta, digamos, esta, lucha, de ser robustos, rígidos, de una manera, ya, un modelo, que han hecho, algunos más que otros, ¿no? Y, por otro lado, tener la capacidad, de cambiar, de, de, poder, de, evolucionar, y, y, y cambiar. Y, por eso, esta es la motivación, para pensar, que, efectivamente, eh, la criticalidad, que se refleja, escala, es un principio, rector, de estos sistemas. Entonces, ya no me voy a tardar mucho, volvemos a, a nuestros amigos, eh, Stalings, eh, y, se ha hecho un análisis, de correlaciones, en estos sistemas, es difícil hacer, porque, tiene que ver con las, aves, y, y se ha llegado, precisamente, vuelan, en un estado crítico. ¿Y por qué? Porque, de esa manera, se puede, transmitir la información, de una manera, de una manera, eh, optimizada, se aparece, un halcón, de un lado, y, loco ven, unos pocos, pajas, acá, reaccionan, y todo el, el tema, se moviliza, se transmite, la información, como decíamos, al principio, a todo el sistema, y se vuelve, un sistema, complejo, un sistema complejo, experiencia de escala, en, tiempos, también, ok, yo les prometí, hablar algo, en la manera, de establecer el corazón, pero hay gente, que ya está, tomando, por un lado, esta acción, mucho más, digamos, amplia, hasta el punto, en la que no, vamos con el cardiólogo, falda de la muerte, pero al mismo tiempo, estamos muriendo del hígado, o de los pulmones, porque, en general, no va a ver los pulmones, o los riñones, que sea, y entonces, esta visión, de la acción, de muy diversas, y de muy diversos órganos, del cuerpo, que están interreparticados, es una visión muy importante, porque, de hecho, han aparecido, en la humanidad, complejas, nuevas, debido a muy diversos, muy diversas teorías, de por qué, es, pero ver a la enfermedad, disfunción, como precisamente, salirse de este equilibrio, crítico, y cómo medir, no, no, capacidad de adaptación, que se ha vuelto más rígido, el sistema, bueno, por ejemplo, para que no se quede, una frase, pues, este es la manera, que están, digamos, enraizados, con el sistema nervioso, autónomo, al ser, desde diversos órganos, de nuestro cuerpo, y cómo todos, están ligados, cómo podemos, por qué estamos midiendo, el corazón, nos manda señal, sencillas de medir, y hasta el momento, ahora, en la enfermedad, estamos, teniendo también, la piel, podemos medir, la oxigenación, podemos medir, una serie, de otras medidas, en cardiología, el director de investigación, nos ha propuesto, estudiar, otras, señales, el metabolismo, cómo, se sale, de la, o no, o sea, de su equilibrio, y de su invariancia, de escape, en el, en el, digamos, en el, en la cuestión, temporal, entonces, también, hemos participado, en un proyecto, nacional, con Inglaterra, y otros países, y Sudáfrica, para estudiar, a mí me preocupa, pero, pues ya ni modo, pero, en realidad, de qué manera, mejorar, porque, los problemas de la humanidad, la, la, la población, está en, a alta velocidad, se está invirtiendo, la pirámide, y, cada vez, hay más, que sostenidos, por, por menos jóvenes, relativamente, y, entonces, la fragilidad, la fragilidad, es, empezar a salir, del equilibrio, ¿no?, a través de, efectos de déficit, acumulados, las estructuras fractales, PER, la calidad en los órganos, etc. Solo se los, pero hay todo, mundial, en, utilizar, esta, de, de, digamos, escuchar a la naturaleza, entonces, medicina, no les he mostrado, pero, les quiero transmitir esto, de que estos conceptos, salen de la, la complejidad, pueden ser muy útiles, en la investigación, médica, hay, por ejemplo, la, 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 esta tendencia, a, que, emerja un órbito, que tiene que ver, también, esta, hibrio dinámica, entre, lo robusto, lo cambiante. Y, bueno, rápidamente, sí o no, también, aparentemente, voy a analizar, aquí, todos mis, ex estudiantes, están estudiando resonancias cerebrales, están estudiando envejecimiento, etcétera, y, también, ahí, se ha llegado a una, a la conclusión, de que, el cerebro sano, está en un estado crítico. ¿Y por qué? Porque el cerebro, puede reaccionar a todos los músculos, tiene que estar intercambiado, en una manera espacial, para que podamos reaccionar, ante los peligros, ante los cambios, en el medio ambiente. De nuevo, las escalas temporales, con las que reacciona, pero es muy famoso, esto de que, a veces, tocamos una estufa caliente, y quitamos la mano, antes de que, conscientemente, se ha llegado a ello. Y el cerebro, está en un estado, aquí estoy esperando, y todas estas dimensiones, y todas estas escalas, participan en forma armónica. Estamos trabajando, también, con Pablo Rudón, en el estado, estudia señal, la espina dorsal de gatos. Y también, hemos llegado, con la reflexión, que la idea, de que, esto es, diagramas de corte, en distintos lugares, no, mencionar mucho, el pobre gato, es, irritado, con capacidad, que es el, el elemento activo, del chile, y vemos, y vemos, como se rompe, esta, equilibrio, luego se usa, y se recupera. Entonces, para que se, bueno, hacer el proceso, usar lidocaico, evita, que la capsaicina, tenga efectos, tan drásticos. Y se está haciendo, en médica, en que a uno, lo van a operar, y le ponen, los anacépticos, antes de operar. Y ha tenido, un gran éxito, en donde, el dolor, que podemos, asociarlo, con la pérdida, de los libros, se evita, preventivamente. Y ya no, aquí también, en el gato, lo que es, ya está aquí, tiene que ver, la línea diagonal, con, justamente, la cantidad, la diferencia, escala, el punto, es, en equilibrio, el pobre gatillo, y luego, cuando se le inyecta, capsaicina, se sale, total, este punto indica, cómo se ha salido, luego empieza, y la, 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 analgésico, hace, pere, este, este equilibrio, ya me queda, esta gráfica, nada más, y mis conclusiones, y quiero decir, que, esto, esta idea, charla natural, puede aplicarse, yo, en algún momento, vinieron mis colaboradores, a hablar con el equipo, del doctor, Krishna Singh, que me da mucho gusto, que esté aquí, porque a lo mejor, recreciamos, las discusiones, pero de nuevo, no se trata, de modelar, potenciales, un terremoto, se trata de escuchar, ok, en este caso, hay una transición, entre el estado, de, el tema, está temblando, tener un, un, un muy buen, sismógrafo, y, de pronto, va a haber, un movimiento coherente, de un movimiento, total, eh, que todos podemos detectar, metodología, particular, la pregunta es, y hay señal, que están basadas, en el electromagnetismo, en el, en la propia, en la sismología, las señales sismológicas, o, otra, otra, que, nos apunten, a la sisma temprana, y lo mismo, se puede hacer, se puede pensar, de alguna manera, que hemos pensado, eh, que se alinean, eh, cuando, cuando, está en un equipo, las fluctuaciones, con la bolsa, las fluctuaciones, en los sistemas, sísmicos, son muy aleatorias, de alguna manera, porque hay muchísimas, influencias, de ellos, ¿no? El hecho, que pasen camiones, por acá, que la gente camine, expanda la masa, de auditorio, en cambio, movimiento, colectivo, es un momento coherente, pájaros, de alguna manera, se vuelve, un movimiento, de auditorio, ¿cuál es la posibilidad, de observar, de observaciones, mucho más, tiene que decir, yo predigo, que el mes que entre, se va a temblar, no, yo tengo que estar, con monitoreos, y ver, si puede, un cambio, estas, etapas, de fase, entre una cosa y otra, lo mismo, la bolsa, ahí, la equivalencia, es, los compradores, mientras están equilibradas, las cosas, hay compradores, que apuntan, entonces, cuando se empiezan a alinear, momento, de correr, ok, ese es mi, proyecto favorito, porque, voy a dejar de trabajar, rápidamente, muy bien, entonces, ya no les muestro, con estas nuevas, métodas, análisis, de empirical, modo de composición, se pueden analizar, muy interesantes, manchas solares, cómo fluctúan, las manchas solares, podemos ver, también ahí, que viene, uno de estas, cuáles son los, ahora está la gente muy sorprendida, y aquí son expertos, en el sol, de que, se ha alargado, algunas tapas, la famosa, el famoso, 11 años, o no, aquí vemos, estamos viendo otros, aparte del de 11 años, estamos viendo, la posibilidad, de otros hijos, es un terremoto, doctor, Krishna Singh, en donde, de hecho, el segundo modo, casi es idéntico, a cómo vemos, el terremoto, y es muy importante, pongo una fichita, para decir, esto es importante, estas fluctuaciones, que hay antes, podrían, decir, cómo debe, ser, hasta las más tempranas, sí o no, no lo sabemos, se sugirió aquí, ver el Popocatépetl, y ver si podemos predecir, una explosión, no predecir, saber, horas, minutos antes, microsegundos antes, cosa que no sería muy útil, cuando va a haber una, explosión del topo, entonces, termino, dándoles un poco, que ya se está, este espacio, ha sido una, un trabajo, bien colectivo, de un conjunto, de personas, este es, Universum, y vamos a estar, a un lado, ya pueden ver, una estructura, metálica, está creciendo, a este paso, como cuando nacieron, mis hijos, más o menos, porque llevo, diez años, más o menos, creo que en el caso, me costó menos, años, pero no recuerdo bien, los años, los tagué, no antes, y aquí está, entonces, en la zona universitaria, el proyecto, y ahora, estamos ahí, como estaban, a diversos, que creemos, pueden ayudar, a este país, a combatir, problemas, de carácter, complejo, de carácter, multidisciplinario, real, tener, este espacio, físicamente, para, espacios de interacción, no va a tener, mal, fijo, sino que queremos, participe, temporal, distintos grupos, distintas especialidades, distintas áreas, que nos ha pasado, que los institutos, los centros, se vuelven rígidos, se vuelven rígidos, se van para el, para el lado de la riqueza, a veces, fibrilan también, cuando, se van del lado de la riqueza, es que, no son capaces, de acionar, ante los cambios, viene el H1, y queda paralizado, porque hay tres expertos, allá, o sea, no sabemos qué hacer, todos los problemas, de aguas, de enfermedades, etc., tienen que ver, el urbanismo, los conflictos, con, la necesaria, participación, de muchas especialidades, entonces, termino, tratando, al niño, está empezando a, a crecer aquí, y ya no les voy a leer, entonces, porque ya me pasé, unos minutos, pero les voy a dejar, algunas de las, que les he ido diciendo, a dar lo de la plática, y les agradezco, muchísimo, esta invitación, la aventura,